que el guay tengo el mall pa mi, que pasa no se puede, hay falta saben que es lo que pasa gente que habían entrado al baño aqui en el mall y cerraron el mall no se que guay, no hay nadie en la hora me muere mucho en el baño, no se que guay que cerraron el mall quien me viene a rescatar hoy mi gente mira que dice esta voy a llevar y servirse mira ya vamos a servirnos algo por donde entramos aqui hay gente por aqui entramos o no? si que pasa mi gente? donde era? aqui estamos ya bueno me voy a hacer un pito mmmm estoy viendo con mi modelo, mejor las puedo mostrar esta hora les voy a mostrarles lo que es cuando andamos llaviendo los pies mira me hace un pito vente vente si no con un pito vente vente ¿Cómo estás? Ya, vamos. Muchas gracias, ¿no? ¿Estás bien? ¿En un o no? No. Chico de nada. Chico de nada. ¿Puéramos caer el collar con él? Chico de nada. ¿De cuál está? ¿Todo no? ¿Todo puedo? Fuerte Jordan, fuerte Jordan, que salió Allá está mi moncita ¿Qué va a dar el ticket? Venga, 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 venga Cuidado con la nave Hola, hola Hola, ¿qué te vas a hacer? ¿No te puedo dar un abrazo? ¿Puedo tomar una foto contigo? ¿Pero si me dejas andar una? No se puede A ver, no hay cámara aquí, aquí no hay cámara ¿Puedo tomar una foto? ¿Es muy difícil manejarlo o no? Claro, no me quiero ver el par de nada ¿Adiós? Creo que salieron muchas ¿Puedo tomar los tres? ¿Puedo tomar algo? ¿Puedo tomar por donde van a tus dos? ¿Por que no me akan sentarme cerco? Ya volú Ly mamá ¿Acsten de liste? Lejos de Gracias.